Cada vez que te recuerdo me dan ganas de llorar Me dan ganas de llorar cada vez que te recuerdo Me dan ganas de llorar porque a veces necesito a una mujer de verdad Unos brazos que me acuden y que me den su calor Y que me den su calor unas palabras de aliento para calmar mi dolor Ay si pudiera volver a los brazos de mi madre para decirle otra vez Que la quiero con locura y que jamás la olvidaré Como mi madre del alma yo no he visto nada igual Yo no he visto nada igual como mi madre del alma Yo no he visto nada igual Incansable y luchadora no se quejaba de nada Aventando los fogones para poder cocinar Para poder cocinar de rodillas por los suelos a la hora de limpiar Ay si pudiera volver a los brazos de mi madre para decirle otra vez Que la quiero con locura y que jamás la olvidaré Antes que cantara el gallo mi madre ya estaba en pie Mi madre ya estaba en pie Trajinando sin descanso Vaya envidia de mujer Sus besos no despertaban Con aromas de café Con aromas de café Ay quien pudiera Dios mío poder besarla otra vez Ay si pudiera volver a los brazos de mi madre para decirle otra vez Que la quiero con locura y que jamás la olvidaré Ay que guapa la recuerdo con su moña de a mí Con su moña de a mí Su cara recién lavada y sin gota de carmín Pero los años pasaron y esa mujer envejeció Y esa mujer envejeció Cuanto menos lo esperaba poco a poco se durmió Ay si pudiera volver a los brazos de mi madre para decirle otra vez Que la quiero con locura y que jamás la olvidaré